bienvenidos a su programa de radio rock pato mi nombre es rodrigo domínguez nos acompaña nuestro compañero emilio patricio nández y la cabina nos apoya luis andrés martínez hola rodrigo gracias por invitarme hoy en esta sesión que pasó hablaremos de la economía mexicana comencemos con esto vamos contigo emilio muchas gracias rodrigo la economía mexicana es el conjunto de presidios endémicos que forman parte de sus tradiciones culinarias y que deriven tanto de la cocina mesoamericana como de la europea entre otras el 16 noviembre 2010 la gastronomía mexicana fue reconocida como gastronomía universal no de la humanidad por la unesco la cocina mexicana ha sido influida y ha influido a su vez en cocinas de otras culturas como la española africana del oriente medio y asiática representa también la cultura histórica de ese país ya que muchos creativos se originaron mucho antes de la conquista como la cultura mexicana existen en ella una amplia diversidad de sabores colores y texturas que hacen de la comida mexicana un gran atractivo tanto como para nacionales como extranjeros México es muy famoso por la gastronomía a diferencia de la gastronomía de otros países de américa la base de la comida mexicana actual es exactamente la misma que la existente en la época prehispánica con uso de maíz, frijoles, chiles, tomates, diversas aves y hierbas además de insectos y condimentos mexicanos wow, este tema se me hizo muy interesante pero antes de descubrirnos, vamos a unos cortes comerciales por hora de los comerciales chiles gomisilla hará su vida con felicidad maximiliano steel ¡Aquí adorbo! marca más bro maximiliano encuéntrala en tu tiendita más cercana si Virgual el nombre del club de marvel que jamás te contaron adquírela ya regresamos de estos fantásticos cortes comerciales buen Emilio una pregunta ¿cuál ha sido tu mejor experiencia culinaria en México? cuando fui a Guadalajara y me comí unas notas ahogadas fueron riquísimas te creo la mía fue cuando fui a Veracruz y me comí unos mariscos bien buenos en verdad se los recomiendo bueno Emilio esto ha sido todo por esta transmisión del Rock Factor gracias por venir no lo digo, gracias a ti por invitarme espero que estés de nuevo aquí próximamente pero nada de esto hubiera sido posible te ayudan el operador Luis Andrés Luis Andrés por favor pasa muchísimas gracias Rodrigo nos vemos que Dios los bendiga hasta luego